visitó nuestro país en más de una decena de ocasiones y siempre causó furor la última de esas presentaciones en tierras chapinas fue en el año 2012 en medio de un lleno en el estadio cementos progreso la razón para ser tan exitoso no sólo en tierras chapinas sino en el mundo entero es simple escribió más de 1600 canciones que fueron interpretadas por artistas de todos los géneros y muchas de ellas traducidas a más de 15 idiomas alberto aguilera valdés su nombre real nació en parácuaro michoacán el 7 de enero de 1950 hijo de humildes campesinos vivió una infancia y adolescencia de enorme pobreza pero siempre demostró talento para la música talento que se le impedía desarrollar por la necesidad de trabajar para ayudar a la subsistencia de su madre a quien adoró entrañablemente y así lo manifestó en todas las oportunidades que tuvo a sus 18 años fue acusado de un robo que no cometió y encerrado por 18 meses hasta lograr su libertad allí conoció a varias personas que le apoyaron y desde entonces despegar su carrera que no mermó jamás pocos saben que antes de caer en prisión ya había escrito más de 100 temas todos se convertirían en grandes éxitos posteriormente luego de un tiempo cantando con el seudónimo de adán luna en 1971 lo cambia por el de juan gabriel y graba su primer disco no tengo dinero y con el primer sencillo que se convertiría en gran éxito tres claveles y un rosal luego de una década de éxito en su país conoce a rocio durcal con quien graba una serie de discos relanzando la carrera de la española y lanzándolo a él a españa y a todo el continente europeo el resto es historia una gran cantidad de artistas pidiendo sus canciones giras conciertos fama controversias y la inmortalidad se fue el vivo se le va a extrañar pero también se le va a recordar por sus grandes canciones que alimentaron el sentimiento de muchas generaciones